Desde tu laberinto Despacito Quiero decir a tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes no estás conmigo Despacito Quiero decir a tu cabeza despacito Quiero decir a tu laberinto La salud de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber a tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame eso de pasar Tu solo es de peligro Haz poco boca tu escrito Y que pides tu apellido Despacito Gracias por ver el video Gracias por ver el video